Y bueno, hoy me encontré al odioso de Ada Blacks. ¿Cómo? Mira, aquí tengo para vos. Gracias, te amo. Ay, me ponen fuda. ¿Quieres pasar el 14 de tus sueños? Contigo, claro que sí. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Hoy, ahorita ya vamos a hacer un pequeño segmento de agarrar personas solteras y para hacerles que tengan ciertos retos para conseguir dinero. Y lo vamos a ir multiplicando con multi-X para ganar más dinero. Entonces, vamos a ver qué reto le ponemos a algunos solteros que encontramos. Así que, pues, acompáñenme. Vamos. Mirado, por aquí me encontré. Estaba y la dama. Hola, ¿cuál es su nombre? Lizbeth. Lizbeth, Lizbeth. ¿Usted se siente...? ¿Cómo la de Atrapando Infieles? Ajá, es cierto. ¿Atrapando Infieles? Sí, a mi ex. Si yo fuera tu ex, seguramente soy más guapo y más flaco. ¿Qué me dirías? Que éxitos, que todavía bien. Con honor hasta el final. ¡Ay, ella engañó, ella engañó, ella engañó! ¿Está soltera? Sí. ¿Se lo apuesto que ella engañó? Oiga, su. Está soltera, entonces vamos a hacer una cosa. Te vamos a poner a buscar pareja. ¿Quieres encontrar el amor de tu vida? Ok. Ok, bueno, entonces vamos a hacer unos retos interesantes. Agarra esta rosa. Vamos a hacer varios retos. Y estos son retos de diaria. ¿Por qué? Porque por cada reto te vas a ganar dinero en efectivo. Este es el primer reto. Te vamos a dar. Este es el primer reto, equivalente a 300 lempiras. Yo te voy a dar el equivalente a ese premio, que son 300 lempiras, por una jugada de 5 lempiras. Pero tienes que cumplir un reto. Tienes que cumplir un reto. Y entre más retos cumplas, más dinero vas a ganar. ¿Está lista? Ok. ¿Lista? Bueno, a jugar. Sí ha dicho, porque ella se ve que es la mera Gallo. Es la mera Lizbeth. La mera Lizbeth. Ok, Lizbeth. ¿Estás lista? Sí. Bueno, a jugar. Se ha dicho, señores. Y allá tenemos un brother que seguramente no conoces. Está sentado. Y vas a ir a decirle que lo viste y que lo ves bien guapo. Si vos le querés dar un beso, es tu decisión. Pero lo más que puedes hacer, te reto a que le des un abrazo y que le digas, sos bien guapo. Espero verte próximamente. Que lo dejes con la duda. ¿Estás lista? ¿Lista? Sí. Bueno, cámaras, sigámosla. Bozo, vení, vení, vení. Bozo, Bozo, Bozo. Él es. Él es. ¿Segura? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ángel. ¿Sabes que vas a pasar el 14 de tus sueños? ¿Estás listo? No. Ok, Lisbeth, solo te voy a dar una pregunta. ¿Él es? Sí, él es. Ok. Hazlo tuyo, Lisbeth. Fíjate que te vi desde allá y me pareciste súper guapo y no sé, creo que me gustaría pasar con vos el 14 y no sé si me acertás. Esta rosa y un abrazo. El abrazo sí, la rosa no. Ok. ¡No, ve! ¿Por qué oí? No. ¿Y por qué la rosa no? ¿Por qué no la rosa, loco? No. ¿Por qué no? Esa es la razón, ¿por qué no? Este es Moped, va. Sí, está salió vivo. ¿Qué opinas vos de que no te haya aceptado la rosa? Ajá. No, al menos me acepté el abrazo. ¿Te rompió el corazón? No me lo ha aceptado. ¿Le bajaré el número? Ah, bueno. Ahora, ¿qué le vas a decir vos a ella? Quítate la mascarilla y quiero que le digas algo vos a ella. Ahora, pero si tenés una pregunta, porque ella nos contrató para buscarte y para hacer este video. ¿Tienes alguna pregunta para ella? ¿Por qué? Porque está bien bonito. ¿Pero de dónde me vieron? ¡Qué buena pregunta! ¿Recorda? Desde que entré, te vi. ¡Qué compañera! ¡Sí! ¿Me entiendes? ¿Qué clases tenés? No sé. 110, 111, Introducción a Ingeniería y Sistemas y Sociología. Una pregunta. ¿Tenés novia? No. ¿Y cómo pensabas pasar este San Valentín? Desde las clases que tiene, no tienes novia. ¿Por qué no? ¿Cómo pensabas pasar este San Valentín? Eh, pasarlo así, en clase. ¡Métete! ¿Por qué no tienes novia? Eh, ahorita no quiero. Ok. O sea que sí. Vámonos, amiga. La está rechazando. Amiga rechazada. Vámonos. Vámonos. No, 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 espérate. ¿La estás rechazando? Sí. Vámonos, vámonos. Eso, eso. O sea, espérate. No, me lo esperate. La estás rechazando. Primera banda, ¿qué te rechaza? En serio. Dame el motivo, circunstancia, ¿por qué estás rechazando a Lisbeth? Eh, porque no la como. En primera. Entonces, para eso tendría que empezar a pasar más tiempo con alguien. Adiós. Gracias por rechazarme. Lisbeth. ¿Sos una reina? ¿Sos la reina? Mira, yo pensé que... Te luce el nombre. Ajá. Ay, no. Te luce el nombre. Si yo quiero, vale más que este destino. Sí, soy, sí soy tímida. Bueno, te ganaste por Multiex el siguiente premio. Y bueno, este premio. Este es el 14 de tus sueños. Dame una rosa. Dame una rosa. Y esta rosa te la regala el equipo de diaria y tu servidor. Y él no porque le paga a la mujer, pero todo lo demás. No, ahora me da permiso. Ay, te da permiso. Muy bien, muy bien. Señoras, el 14 del sueño de ella es por lo menos pasar con billetes. Bueno, señoras y señores, amigos, damas y caballeros, tenemos otra señorita que quiere cumplir el 14 de sus sueños. ¿Cuál es el 14 de tus sueños? Pasarlas con mi novio, pero no tengo. ¡Pres probadas! Inexistente. ¿Imaginario? Imaginario. Pero hoy vamos a conseguir algo. Ahora vas a tener, mira. Bueno, vamos a empezar. Tu primer rosa. ¿Ya te habían dado algo? No, nada. Ni las gracias ni Lola me habían dado. ¿Y qué te gustaría que te den este 14 de febrero? Lo que de tu corazón nazca. Ay, el corazón ya verás. Pero yo estoy casado. Estoy casado. Tenemos una dinámica muy interesante. Vamos a jugar el 14 de tus sueños. Quiero que demostres que son la mera, la mera gallo. Lo soy, lo soy. Y te voy a dar un boleto de diaria. ¿Has jugado a diaria? Sí, claro. ¿Quién? Como todo hondureño. Como todo hondureño. Ok, por cada boleto de diaria yo te voy a dar 300 lempiras por cada reto. ¿Ok? ¿Está listo? El primer reto es 300 lempiras. El segundo lo multiplicamos con Multi-X y van a ser 600 lempiras. Y el tercer reto lo multiplicamos con Multi-X y son 900 lempiras. ¿Está listo? Lista, preparada. Ok, primer reto. Vamos a poner a que busque el amor de su vida. ¿Cómo te gustan los chavos, vaya? Para que visualicemos uno aquí. Ajá. Para buscarte uno. Para buscarte uno. Un prototipo sencillo. Ajá. Es que no busco el físico. Es lo que estaré. Pero tenés que decirnos para que identifiquemos uno aquí. Vaya, un blanquito. Blanco. O trigueño, no importa. Trigueño, vayas. Trigueño, que hay un montón. Blanco, trigueño, dice. Como querrás, como querrás. Ya tengo el correcto. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Visualmente ya lo vi. Vaya, pues decímelo. Allá al fondo hay un brother de camisa negra con lentes. Quiero que vayas y le digas que es el amor de tu vida. Que lo viste hoy. Me pareciste guapo y me gustaría pasar este 14 con vos. Le daba una rosa y retalo. ¿Querés pasar este 14 conmigo? ¿Dónde me vas a llevar? Decirlo. Quiero que le digas de todo. Cuidado, nos casamos. ¿Vos también? Está lista, vamos. ¿Está lista? Vamos, pues. Voy con ella yo. Oíme, está guapo. No, precioso. Está guapo. ¿Él es? Sí, él es. ¿Loco, tu nombre? Gabriel. ¿Gabriel? ¿Tú sos de aquí de Teo? Sí, de aquí de Teo. Ok. Ella tiene algo que decirte ahorita. Ella nos contrató. Bueno, nosotros andamos a una dinámica de que pues estamos haciendo que el amor nazca. ¿Me entiendes? ¿Y vos tenés amor en vos? No, claro que sí. Imagen mí, ¿verdad? Ok, vamos a darle el turno a ella porque es la que tiene que hablar. Ella tiene que decirte algo. Nos contrató para una actividad muy bonita. Pero es algo muy importante, ¿oh? Préstame atención. El guando mal. Porque si no, no va a funcionar esto. Vale, está bueno. Mira, desde que te vi dije, es el amor de mi vida. Y aquí vamos a casarnos. No sé qué planes tienes el 14, pero yo desde que te vi supe cuáles eran mis planes. ¿Qué opinas después de eso? Entonces, ¿qué opinas? ¿Por qué te reíes? Está hablando en serio. Ah, porque es un chiste lo que te están contando las hipotas. ¿No te gusta? ¿Te parece un chiste? Toma, de en serio. Mira, ella está seria. No, la sé tomando, de en serio. ¿Qué te parece ella? Es bonita. ¿Está bonita? Sí. Gracias, vos también. Gracias. Respóndele ahora. Porque es en serio. Esta es en serio. Ok. Respóndeme a mi situación ahora. Pero sin temblar. No te pongas nervioso. No, sin nervios. Vaya, pues. Antes que nada, ¿cómo te llamaba? Eres un monstruo. Se mamó. Se mamó. ¿Cómo te vas? No puedo, no puedo. Desconocida. Mira que no. Los nombres aquí son de menos, pero me llamo Joely Estrada. Mucho gusto. Mucho gusto, Gabriel Martínez. Gabriel Martínez. ¿Qué te gusta? Decirle algo. Oye, yo quiero que ustedes analicen algo. Mira cómo se quedan viendo, cómo hay conexión. Él la mira directo a los ojos. Yo la química la vida de lejos. Van a ser una rica galleta de leche con chocolate. Claro, me lo imagino. Decirle algo, brother, que te ves todo malote, todo sexy ahí. ¿Qué pedo? ¿Susos los movies o qué? Dale, hacer nada. Ok. ¿En qué va a quedar esto? Ya rato, te voy a esperar lo que esté ahí. De la declaración. Declara tu amor hacia mí sin pena. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No, mira, mucho gusto. Estás muy bonita, la verdad. Y, ajá, está bueno. Me gustaría conocerte, sí. ¿Qué fracaso este mambo? ¿Tienes novia? No. Con razón. Eso explica todo. ¿Cuál es tu opinión? Un acercamiento. Ajá, un abrazo, un beso, no sé. ¿Qué opinas de tu primer acercamiento con este, brother? Qué hombre, digo yo. Es un poeta. Es un poeta. ¿Qué dice el público? Beso. 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 Espera, esperate, 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 esperate. Alto, alto aquí. El brother le acaba de decir que no, man. O sea, ella vino con una rosa bien bonita, se flanchó el pelo. Vino casi hincada porque es chaparra. Y vino a declararte el amor y vos le decís que no al beso. Se la verdad. Vamos a darte el caché, de sí. No, ya no es digno. Ya no es digno. Él es tímido. Es una exnovia tóxica que seguramente va a ver este video. No, no, no. ¿Exnovio tóxico? No, tampoco, menos. Bueno, y el besito, la mejilla. Ay, el besito, la quiero. Sí, un besito. Por dos meses. Vaya, acércate, acércate, acércate. El macho. ¿Estás feliz, loco? Sí. ¿Es el 14 de tus sueños? Sí, güey. Sí, sí, sí. Bueno, señor, un aplauso. Buena, anda, loco. Bueno, miren, te ganaste, pasaste. Es el primer reto de conquistar a un desconocido. ¿Quieres pasar al siguiente reto? Vamos a ver. Siguiente reto, ok. El siguiente reto por un multi-X de diaria, o sea, otros 300 lempiras en efectivo. Esto va a equivaler a 600 lempiras. Quiero que vayas, quiero que hagas el show. El show. El show es buscar una pareja, agarrar la rosa. Le vas a tirar esa rosa en el pecho. En el pecho y quiero que saques la parte. Ni me lo tenías que preguntar, vamos. Esto, vamos. Llévame a la pareja. Ya, bueno, vamos a buscar la pareja, señores. Pues, en la búsqueda de parejas hemos fracasado un poco porque aquí la gente tiene que estudiar vado. Salen huyendo. Sí, salen huyendo. Ya le soltaron las manos todos. Pero bueno, ya sabes qué, vamos a hacer un cambio, cambio de reto. Pero, vamos a hacer una cosa. El siguiente reto es que te le declares a una chava. Listo. ¿Cómo te gustan? Como la que está allá, mira, trigueñita, allá sola. O sea, tener atracción por los trigueños. Ella es, ella es. Ok, ella tiene algo que decirte. Ella tiene algo que decirte. Quería declararme hacia vos el día de hoy. Ok, porque el amor es compartir. ¿Qué opinas vos? Nada. Y hoy vengo a entregarte esta flor porque me pareciste bonita. Ay, ay. Bueno, un abrazo ahí. Un abrazo. Ay, que le vas a dar su número. ¿Ajala el número, ah? Sí, sí me lo va a dar, vao. Adiós. Se fue, le tuvo, le tuvo, le tuvo. Hoy me tiene miedo, vos. ¿Vos tenés una mirada potente? ¿Vos crees que sí? Yo digo lo mismo. Bueno, el reto fue fácil. Se lo hicimos fácil porque no encontramos pareja. La verdad es que sí. Pero, se lo ganó doble. Y eso significa que con Multix de diaria, pues puedes ganarte doble todos los premios que vos querás. Vivo, vivo. Para que compren diaria, aquí están tus 600 lempiras del premio del día de hoy. ¿Ha ganado alguna vez con diaria? No, ando salada en esta vida, ni las parejas, imagínate. Y si vos me tuvieras que decir un dicho, ¿qué dicho me diría? Un dicho, no, no sé dicho. Mejor vos decímelo a mí hoy. Algo que me hace torcido no endereza huevo. Si fuera un sueño, ¿qué sueño hacer? Ah, si fuera un sueño. Yo soy el sueño de cualquiera, pero no se ha ido. Sí, Johnny, ¿qué daño? Pero, pero, ya descubrimos que no, dos te rechazaron hoy. No, uno, el otro me dio un besito aquí. Bueno, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto. Y pochele el mío. Bueno, señores, aquí tenemos otra ganadora más de un increíble premio. Este es el 14 de tus sueños con dinero. No con amor, pero sí con dinero. El amor, el amor, no importa. Ahorita tengo 600 lempiras, voy a buscar el amor por ahí. Mira, a buscar cariñosos. Los cariñosos al centro.